Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un vídeo para dar así algunas ideas, aunque ya quizás sea un poco tarde, pero bueno algunas ideas para regalos de navidad, que no solamente sea maquillaje, aunque este canal sea de maquillaje la verdad es que también es un poco una excusa, que quería enseñaros cosas que a mí me han gustado mucho durante este año son pocas, tampoco me voy a volver loca, pero sí que han sido detalles muy bonitos para mí y he pensado que a lo mejor os pueden inspirar también a vosotros a la hora de hacer un regalo así que sin más vamos allá con esas pequeñas ideas y espero que os guste este vídeo Bueno, tengo algunas cosas así como de electrónica o un poco geek, a mí me encantan los cachivaches así que voy a empezar por enseñaros un caprichazo que me di, como me he ido de viaje, me vuelvo a ir ahora la verdad es que me he vuelto súper fan del tema de las Polaroid y ya de por sí tenía la cámara pero es cierto que a veces enfocarte y todo esto es bastante complicado entonces me di el caprichazo de comprarme la impresora directamente es esta de aquí, es la Instax de todos los productos que os vaya enseñando os voy a dejar enlaces en la caja de información por si os interesa y esta está súper bien porque directamente desde el móvil por bluetooth pasas aquí la foto que quieras imprimir y bueno, con la aplicación del móvil ya puedes directamente reportar la foto, dejarla como tú quieras esto la verdad es que investigando pues encontrar la aplicación y todo el rollo, te vienen todas las instrucciones esa es la aplicación entonces tú seleccionas desde tu tratamiento tus fotos y demás y por ejemplo, bueno, cojo una foto y veis que te pone ya directamente cómo va a quedar luego impresa entonces bueno, a mí esto es una pijada que me gustó muchísimo no es barata, son 200 y pico, casi 300 euros me parece pero me parece un regalo muy chulo para alguien que también pues valore, miro para allá porque tengo toda la pared llena de polaroids pues que valore estas cosas y le gusten en el fondo, en fin, a mí es algo que me gustó mucho tenemos regalos como más típicos, aquí se me meto un poco a lo mejor en cosmética todas las marcas han sacado muchísimas cosas para navidad yo la que tengo aquí más cerca para enseñaros, por ejemplo, es esta latita de Benefit y dentro viene con un montón de mini tallas y estas cosas creo que están súper bien sobre todo para probar la marca al ser pequeñitas podéis probar bien los productos me está costando abrirlo, ya y bueno, pues de esa manera conocer un poquito la marca esta muñequita en concreto pues lleva una máscara de pestañas un bronceador con una mini esponjita súper graciosa por Fesiona que tiene buen tamaño y a mí es uno de mis productos favoritos un Benetín, todo colorete y una brochita y en fin, casi todas las marcas ya os digo que sacan cosas de este estilo para que podáis probar los productos pero os doy un consejo si realmente la persona es súper amante del maquillaje y la cosmética yo llevaría un día por sorpresa pues a merendar y a la tienda a elegir su producto y su regalo o buscaría una tarjeta de regalo o algo así porque a mí misma me pasa que a veces me quieren regalar maquillaje y o ya lo tengo o no me encaja del todo cuando somos muy fanáticas del maquillaje somos bastante exquisitas también más cosas que os enseño para mí ha sido un bombazo este año los cascos inalámbricos y os lo quería enseñar este vídeo tengo dos diferentes estos que son los típicos de oreja y ya está vamos que los pones así y listo y está fenomenal porque no tiene cable entonces los conectas por bluetooth con el teléfono y yo por ejemplo los utilizo muchísimo para el gimnasio para cuando viajo sobre todo para fuera de casa y chico me los roba por la noche para escuchar la radio él es así no molestan nada y la verdad es que están súper súper bien vienen con su fundita de cuero que es una monada y en fin les dura un montón la batería estoy encantada con estos cascos ha sido como el descubrimiento del año yo creo que gracias a que el último iphone que ha salido no tiene conexión jack pues han salido un montón de productos de este estilo y bueno a mí me gusta mucho tengo estos ya os digo para sobre todo fuera de casa y luego para casa para editar tengo estos que son preciosos y veis que también son inalámbricos también van por bluetooth igual para editar me parece súper cómodo os vais a rir de mí pero esto me ha pasado muchas veces de estar con los cascos editando con los de cable llaman a la puerta o me llaman por teléfono y yo me levanto corriendo y arranco todo lo que hay por la mesa o sea lo del tema de los cables y yo no nos llevamos muy bien y en fin pues eso que los dos son de estudio igual os dejo todos los enlaces en la caja de información son o no son preciosos estos cascos que me dan ganas de usarlos de orejeras por la calle para que me calienten las orejas son preciosos más cosas para regalar pues a gente que le guste mucho a lo mejor disfrutar de casa de aromas y demás yo soy muy de ese rollo hay por ejemplo nadie fallaría regalándome por ejemplo una vela soy muy fanática de las velas os voy a enseñar tres de mis favoritas ahora mismo la tengo sin estrenar estoy como esperando yo creo que a fin de año para estrenarla porque me encanta me encanta como huele esta es de The Body Shop es Hawaiian Kukui os lo dejo así porque si no no me vais a entender huele increíble y las han sacado este año yo no sabía que tenía The Body Shop velas y huele fenomenal y os enseño la que es mi favorita de todos los tiempos que es la de Black Vanilla de Zara Home y como veis me compro siempre el tamaño portátil estas cosas para casa yo creo que también están están muy bien son detallitos que bueno que creo que a todas también nos gustan el tema de las velas a lo mejor yo soy la única loca de las velas no lo sé esto lo tengo aquí sin abrir porque me han llegado en plan regalo y os lo quería enseñar en plan regalo porque es que viene precioso son unas bombas de Lash yo no tengo la suerte de tener bañera entonces no las puedo utilizar y los tengo así tal cual porque me voy de vacaciones el mes que viene y lo quiero llevar así como un regalo para abrir y disfrutarlas de la bañera del hotel y no he querido ni abrirlo pero es que incluso por fuera huele fenomenal es otra opción hay muchas tiendas así de este estilo bueno Lash a mi me encanta y si sabéis que la persona tiene bañera pues podéis hacer así alguna cestita con bolas de baño y tal y creo que es un regalo muy bonito porque no solamente estás regalando un producto sino que si lo piensas le estás regalando como media hora de relax a esa persona o sea una bomba de baño implica darte un baño relajante y creo que es un regalo muy bonito también está la opción si me viese en Madrid de regalar un masaje por ejemplo en Lash pero creo que las bombas os van a salir más económicas eso ya depende de cada uno otra cosa que me ha encantado este año es personalizarme la funda de mi móvil llamarme friki pero bueno me encantó es esta de aquí que veis que pone salida de alma soy así de egocéntrica pero me encanta mi funda de móvil la diseñé yo como veis tiene zonas transparentes que se ve el móvil por debajo yo me hice el diseño lo guardé en PNG si no me equivoco lo hice con photoshop y puse el diseño en la página web que también os lo dejo en la caja de información y me la mandaron entonces está guay y creo que también para hacer un regalo así personalizado pues yo que sé que tienes un amigo que siempre dice muchísimo una frase o que sabes que le encantan las fresas o yo que sé cualquier historia puedes personalizarle una carcasa y creo que es un regalo bastante chulo y bueno tampoco es muy caro una funda para móvil y uno de los regalos que también me han gustado más este año esto me lo regaló me lo regaló mi madre es una botella de BKR es otro producto que dices madre mía es súper caro para lo que es que es una botella de agua pero me encanta llevarla encima es una manera también de acordarme de ella siempre y de acordarme de beber agua que yo soy la típica de consejos vendo para mí lo tengo siempre digo que es súper importante beber agua para la calidad de la piel y a mí me cuesta muchísimo beber agua así que como es tan bonita me la llevo a todas partes y me obligo a beber agua y ya está esto era un poco lo que quería hacer hoy enseñaros algunas cosillas dar algunas ideas un poco diferentes yo por ejemplo de regalos que he hecho la verdad es que he hecho bastantes regalos de maquillaje y creo que el regalo estrella ha sido la paleta Naked de Ultimate Basics que se la he regalado a una amiga y está como loca pero es que no me extraña porque para mí ha sido la paleta del año pero eso ya lo veremos en enero con el vídeo de favoritos de 2016 que tengo muchas ganas de grabar así que nada este ha sido el vídeo de hoy espero vuestros comentarios con ideas porque creedme nos ayudamos muchísimo con los comentarios yo tardo mucho en comentar tal pero os leo a todas y a todos y es súper interesante lo que ponéis a veces en los comentarios así que tenéis alguna idea diferente compartidlo con todos nosotros espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias!